Estamos de vuelta con Edesur en la radio. Familia Edesur Dominicana, estamos de regreso aquí en Edesur en la radio. Gracias por acompañarnos acá y estamos de regreso para analizar unos temas principales de nuestra gestión. Sí, vamos a cerrar este último bloque hablando de luz, de luminarias y del trabajo que viene haciendo Edesur Dominicana con este plan de alumbrado público. Ya lo comentamos un poquito al inicio, pero quiero que volvamos al tema de las 16.758 luminarias con las que desde Edesur hemos impactado nuestra área de concesión a nivel nacional en lo que va de año, en este primer trimestre, Nathalie. Bueno, son muchísimas luminarias y eso significa una mayor seguridad y también belleza, verdad, lucimiento de nuestras calles. Y qué bueno que vamos ya en esa cifra apenas iniciando el 2024 y recordar que en el 2023 Edesur colocó 51.000 luminarias entre normalizadas, sustituidas y nuevas instalaciones. Eso quiere decir, señores, que el 2024 está arrancando con un muy buen número. Así es. Recordar que nuestro administrador gerente general, Milton Morrison, reiteró su compromiso con esta administración, con la recuperación del alumbrado público y la seguridad ciudadana para contribuir con el programa Mi País Seguro, que impulsa el presidente de la República, Luis Sabinader, a través del Ministerio de Interior y Policía. Edesur Dominicana se suma a estas jornadas de iluminación que tienen como objetivo principal que la gente pueda trasladarse tranquilamente desde sus hogares a sus espacios recreativos, a transitar durante la noche, que tan peligrosas pueden ser cuando no están iluminadas. Así que constituye un hecho histórico que en 2023 tuvimos una instalación de 51.000 luminarias, que eso es algo antes nunca visto en tema de iluminación en toda la zona de concesión desde Sur Dominicana. No solamente nos hemos quedado aquí en parte de Santo Domingo, sino que hemos hecho un recorrido histórico por las provincias, por la zona de concesión desde Sur Dominicana. Estamos hablando de que estamos impactando comunidades que antes no habían visto energía en sus calles, no habían visto un bombillo encendido en sus calles. Así que esto es de manera para nosotros que nos llena de gran satisfacción como empresa. Sí, es una gran alegría en verdad compartir noticias así de buenas como estas y qué mejor que una buena noticia así para nosotras despedir esta entrega de Edesur en la radio. Para nosotras ha sido un gran honor su tiempo, su atención y esperamos que los contenidos que les compartimos hoy los pongan en práctica porque son recomendaciones que hacemos con la intención de que puedan aprovecharlos. Saluditos especiales a Cristian Peralta, que nos tuvo hoy con nosotros. De aquí le enviamos abrazos sinceros desde Edesur en la radio. También enviamos un abrazo y un saludo especial a nuestra directora, María Cristina Rodríguez. Sé que debes estar escuchándonos en este momento. Te enviamos un abrazo y esperamos que puedas estar cualquier día de estos con nosotros aquí en la cabina. Sin más, nos despedimos. Tengan un gran fin de semana. Usen la energía de forma eficiente y sean muy, muy felices. Nos vemos. Esto fue Edesur en la radio. Bye, bye.